Pero eso es grabado, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Abuela! ¡Ay, eso es tu mis nietos! ¿Tú sabes cómo se llama? Mira, abuela... Se llama Olivier. ¿Olivier? ¿Olivier? Sí. Tócale la cabecita, mami. Tócale la cabecita. Da un besito. Da un besito en la cabecita. Da un besito. ¡Ay! Niños, niños, niños. ¡Ay! ¡Hola, mi cielo! ¿Quién es toda esta gente que tienes aquí, mi amor? ¡Te cagaste, te measte! ¡Ay, se ha hecho una cabazón! ¿Y tienes todo esto lleno de pelitos de la abuela? ¡Ay! ¡Ay, pero qué toncita, mi sonrisita! ¡Mira cómo te sonríe, mi sonrisita! ¡Ay, qué lindo! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú quiénes son estas viejitas que estamos aquí, menos las nuevas? ¡Todo esta gente, Olivier! ¡Ay, no, no! ¡Ay, chinchón, pucherito, no! Él nunca ha visto tanta gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mi cielo! ¿Qué pasa? Vamos a cambiarte rápido antes que te pongas mal criado. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me preparé la leche, mami! ¡Esto son dos minutos de gracia! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡La avena! ¡Vamos a tomar el culito! ¡Mami, ve! ¡Para que veas cómo lo cambian! ¡Ven! 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 ¡Ven!